La catedral primada de Bogotá todavía suena a un órgano que tiene unos tubos que cumplieron 127 años. En América Latina solo hay un igual. No es la catedral de Sevilla, tampoco la de Milán y mucho menos la de Notre Dame. Pero en este lugar se interpretan las melodías más famosas de Bach, Vivaldi y Beethoven. A la gente no le importa estar de pie con tal de poder apreciar el sonido y la tonada que retumba en los muros de este lugar. Este instrumento fue construido en 1891 por un español que en su taller de Barcelona fabricó gran parte de los órganos románticos de Europa del siglo XIX. El instrumento de 20 toneladas llegó a la catedral primada de Bogotá después de un viaje cruzando el mar hasta llegar al puerto de Barranquilla. Viajó luego por el río Magdalena hasta Onda y de allí en Mula hasta la capital. Por ausencia de organeros el instrumento se empezó a deteriorar. Fue hasta 1965 con la llegada del Papa Pablo VI que contrataron a un ingeniero alemán quien lo restauró. Eliminaron algunos de las clautas originales del órgano, de los tubos del órgano y cambiaron la consola y el mecanismo de acción del órgano que hasta ese entonces era un mecanismo neumático reemplazándolo por un mecanismo eléctrico. Pasaron los años y por la misma ausencia de técnicos se volvió a deteriorar. Fue hasta el año 2012 que por iniciativa del Arquidiócesis de Bogotá y el Ministerio de Cultura decidieron restaurarlo. Y uno de esos tesoros es este órgano, es una verdadera joya musical, es de los más importantes de toda América Latina. Restaurar gran parte del carácter español y romántico inicial que tuvo el órgano a finales del siglo XIX cuando llegó y que había perdido en gran parte con la restauración de 1960. Este proceso duró más de dos años con elementos traídos de Barcelona y costó 2.515 millones de pesos. En junio de 2016 se realizó la ceremonia de reinauguración. De ahí en adelante uno de los espectáculos más llamativos e imponentes ha sido el ciclo de conciertos con obras de Johann Sebastian Bach. La catedral tiene una capacidad de mil personas sentadas. Durante estos conciertos, mil 700 personas atentas e ilusionadas estaban en el recinto para escuchar las melodías de Bach, interpretadas en el órgano que tiene cerca de 130 años en el país. Nunca hubo que decir, por ejemplo, apaguen los celulares, silencio absoluto, respeto absoluto. Expertos aseguran que un órgano como este puede costar entre 3 y 5 millones de dólares, es decir, una cifra cercana a los 15 mil millones de pesos. Sin embargo, Mario asegura que este ya no tiene un valor monetario por su carácter patrimonial. La catedral primada busca convertirse en un centro de conciertos con una oferta que trascienda la música litúrgica.